En el mapa de tu cuerpo, donde habita la ternura y en la calle de la luna, prendes beso al por mayor, en el mapa de tu cuerpo, quiero anclar mi barco al puerto y perderme por las plazas viejas de tu corazón. En el mapa de tu cuerpo, donde habita la locura y el placer, cotiza el alza y se apuesta por soñar. En el mapa de tu cuerpo, quiero hundirme en el exceso y si muero, quiero morirme de amor. Y viajar por ti, saciarme en ti, cómplice de ti, sin fijar el rumbo, sin saber, nada del fin me amar, eternamente amar, gozar así la dicha de vivir. En el mapa de tu cuerpo, donde habitan los deseos y deambulan cual bohemios, norte azul sobre tu piel. En el mapa de tu cuerpo, estoy a salvo de naufragios, pues tu cuerpo alivia todo, todo mi dolor. Y viajar por ti, saciarme en ti, cómplice de ti, sin fijar el rumbo, sin saber, nada del fin me amar, eternamente amar. Gozar así la dicha de vivir, en el mapa de tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!